Tras meses de preparativos, llegó el día de dar el gran paso. Dejar mi zona de confort, armarme de valor y soltar amarras sin saber muy bien qué me depararía esta nueva singladura en mi vida. Quizás ahí radica la magia de todo. Vivir el presente sin pensar demasiado en el futuro y sin hacerse grandes planes ni expectativas. De hecho, a medida que avanzaba la travesía, me fui dando cuenta que la estancia del Shiva en las Canarias iba para largo. Como así ha sido. Zarpamos el viernes 6 de diciembre de 2019 desde el Porto Olímpic de Barcelona a las 8.30 de la mañana. Bueno, en realidad, estábamos soltando amarras una hora antes. Y al ir a guardar las defensas en el pañol de proa, advertí un fuerte olor a mierda. Que provenía del depósito de aguas negras, que resulta que tenía libre el tubo del desagüe. Realmente parecía un mal presagio. Pero las cosas tienen la gravedad que uno quiera darles. Y tras sacar unos baldes de él, en fin, ya os podéis imaginar, y limpiarlo todo, pudimos zarpar una hora más tarde. Me acompañaban esta vez el patrón profesional Jaume Astapé. Gran amigo y culpable en buena parte de mi amor por la navegación. Más el resto de la tripulación, que eran Ariel Prada y Teresa Sabadell, la cual ya es patrona y tripulante recurrente en el Shiba. Llevábamos rumbo 207 grados a cabo de la nao, Cartagena. Disfrutando de una noche estrellada con mar plana. A la altura de Cartagena, el Mediterráneo nos hizo su primer y generoso regalo. Pesqué un maravilloso pez espada de 170 centímetros. La verdad es que jamás había pescado un animal tan enorme y bello. Y aún hoy tengo cargos de conciencia acordándome de cuando lo sacamos del agua y lo sacrificamos. Pero en fin. Pescar para comer en travesía forma parte de la liturgia de cualquier navegante. Hasta Gibraltar tuvimos una travesía con buena mar y poco viento. De modo que tuvimos que tirar del Yanmar 75 caballos del Shiba la mayor parte del tiempo. Aún así, manteníamos una media de 6 a 7 nudos, navegando unas 150 millas diarias de media. El 9 de diciembre, sobre las 6 y media de la mañana, llegamos al puerto de Almerimar, Almería, para hacer una parada breve de dos horas, justo para repostar combustible, agua potable y pisar un poco de tierra firme. Era la primera vez que llegaba por mar a este enclave, y fue espectacular ver las montañas nevadas de la sierra por encima de los invernaderos. Tuvimos un pequeño susto al encarar el canal de entrada a puerto, puesto que la sonda es bastante justa y el canal es estrecho. Y a mí avisó un compañero también, capitán de Barcelona, alerta con la entrada en Almerimar. Por suerte el fondo es arenoso y llevaba una velocidad muy lenta. Pero aún así, encallamos la quilla del Shiva, con sus 2,80 metros de calado. Como fue muy leve, con un par de golpes de motor máquina atrás, logramos salir del apuro. Un par de horas más tarde de nuestra llegada al Almerimar, sobre las 8 horas de la mañana, salimos rumbo Gibraltar, llegando sobre las 9 horas de la mañana del día siguiente, o sea, el día 10. Nos hubiese gustado permanecer una noche en el Peñón, pero el tiempo apremiaba y las condiciones para cruzar el estrecho eran buenas ese día, pero iban a empeorar ostensiblemente la mañana siguiente, con vientos fuertes del oeste. De modo que nuestro paso por Gibraltar fue como en Almerimar, muy breve. Resolví un problema con la bomba del desagüe del baño de Proa, habituallamos de comida y combustible el barco y zarpamos sobre las 3 de la tarde rumbo a Lanzarote. Sería medianoche cuando ya de pleno nos hallábamos navegando en el Atlántico. Inmediatamente te das cuenta que estás en otro escenario muy distinto. El oleaje es generoso y muy amplio. Teníamos luna llena y mar de fondo con olas de unos 2 metros que nos entraban por la aleta de Estribor, pero lo suficientemente espaciadas para que en realidad fuese una navegación placentera. Me preocupaban mucho más la ingente cantidad de pequeños pesqueros marroquíes que faenan por la zona, y muchos de ellos no llevan ais, de modo que no aparecían en nuestro plotter, y tenías que ir con mil ojos vigilando las luces de navegación que oteabas en el horizonte. La anécdota de la noche nos la brindó nuestro compañero Ariel, cuando al terminar su guardia, nos comentó que de la nada aparecieron dos planeadoras sin luces de navegación, y a toda máquina se nos cruzaron cada una por los costados de nuestro barco. Evidentemente iban sin ais, y llegamos rápidamente a la conclusión que tenían mucha prisa, y lo último que les podría interesar era abordar un velero. Pero, aun así, el susto que se pegó a Ariel fue importante. Por la tarde del día 11, nos alcanzaron los 25 a 35 nudos de viento del noreste, que ya nos había anunciado el parte meteorológico, y no nos dejaron hasta la mañana del día 13, haciendo de la travesía la parte más dura, ya que preferimos no forzar el piloto automático en esas condiciones, y timonear a mano haciendo guardias de dos horas cada miembro de la tripulación. Ahí navegamos sobre olas de cuatro metros con dos rizos en la mayor, y el Shiba se comportó genial surfeando las olas sin ningún problema. Y el viaje, ahí está, llegando ya a Don Zarote, nos quedan unas 150 millas, y tenemos una maravillosa, como podéis ver, y es realmente apasionante estar ahí surfeando las olas, que nos entran en coma. He podido portar al barco, al barco, aguantando el fin de verde, y bueno, vamos a empezar con la forma muy espectacular, y vamos a hacer una caula, ya que nos ha llegado a la punta de 12,5 milímetros, y vamos a hacer una caula, y vamos a empezar con los nadores disfrutando del año 3 milímetros, con estas olas maravillosas, que nos ha llegado muy bien, y vamos a hacer una caula, que será perfecta para mi. Y nada, aquí estemos. El sábado 14 de diciembre, después de ocho días de navegación, prácticamente ininterrumpida, llegamos sobre las 20 horas a Puerto Calero, al sureste de Lanzarote. Allí atracamos el barco, cenamos en tierra y pudimos descansar plácidamente en el puerto. Ya por la mañana del día 15, nuestros compañeros Ariel y Teresa abandonaron el Shiba para retornar por avión a Barcelona, tal y como tenían previsto. Continuando nuestra travesía Jaume y yo hasta Las Palmas de Gran Canaria, y llegando al muelle deportivo sobre las 5.30 de la mañana del día siguiente. Ahí terminaba una larga travesía para ambos, y para mí empezaba una nueva etapa en mi vida, en el océano Atlántico entre el Mediterráneo y el Caribe. Bienvenidos, bienvenidos al canal. Aquí está nuestra nueva singladura del Shiba, de Sea Head, de esta aventura que empecé en diciembre. Y gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Primer destino de un viaje sin rumbo. Es el primer vídeo de este canal, que recoge cuando me decido a dar el paso, soltar amarras, lanzarme al mar, venirme a Canarias y empezar esta singladura. Zarpar las Islas Canarias era el primer gran salto para relacionarme con los nómadas navegantes que transitan hacia el Caribe. Y las islas son su primer enclave para dar el gran salto del cruce del Atlántico. La vida aquí en el puerto está llena de historias y vidas singulares que poco a poco iré contando y compartiendo con todos vosotros. Así como lo que implica la vida a bordo de un velero. Si os suscribís al canal, cada miércoles a las 21 horas, hora Madrid-Lisboa, tengo una cita con todos vosotros. Si os gusta la que comparto con vosotros, por favor, dale al me gusta ese que tenéis ahí en pantallita, abajo. Y ya de paso, pues, sería genial que os suscribáis al canal y vamos aumentando esta gran familia. También es un poco la razón de ser, para mí, este trabajo que estoy haciendo, saber que lo vais siguiendo y que, y sobre todo, tener vuestro input, saber, tener vuestras, vuestros comentarios son valiosísimos en este momento, que es lo que os gustaría saber del día a día aquí en Canarias y en el puerto. Y de, en fin, de mi trabajo con el barco, los proyectos, las travesías y todo en aquello que os pueda ayudar. Con lo cual, dadle a la pestañita, ojo, y poned suscribirse. Gracias de antemano y espero veros cada miércoles aquí en el canal. Recordad, tenemos mar al frente, tienes siahet. Y encontraréis en el canal un nuevo cachito de mi singladura. Si os suscribís al canal cada miércoles a las 21 horas, si os suscribís, si os suscribís,